Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos. Muchas gracias por la interacción a través de nuestras cuentas. Sobre todo la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram es arroba gerenciaparatodos. Es una cuenta compacta, fuerte. Síganla. Miren, ahí tienen varias secciones, sobre todo agrupados con nuestro hashtag. Y el primer hashtag que le recomendamos es gerenciaparatodoswork. La palabra en inglés, gerenciaparatodoswork. ¿Por qué? Porque ahí hay fuentes de inspiración en todas esas infografías y en todas esas fotografías que colocamos. Hay fuentes de inspiración. Así que les recomendamos que sigan de inmediato nuestra cuenta en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Y estamos hablando de explorar emprendimientos para construir nuestras propias máquinas financieras, ya que los emprendimientos y estas máquinas financieras son como organismos vivos. La empresa es un organismo vivo. Sus líderes, equipos, trabajadores construyen la fortaleza de ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque al ejercitar los equipos de trabajo hasta alcanzar el adecuado nivel de actividad, desarrollamos el músculo del emprendimiento. Y es lo que aquí también denominamos el fitness financiero. Así como las personas buscan estar fitness desde el punto de vista físico, lo cual nos parece también estupendo. Por cierto, tenemos el hashtag gerenciaparatodosfitness por ese motivo. Porque el primer emprendimiento es nuestra persona. Por eso sí recomendamos hacer ejercicios, mantenernos activos. Porque nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud. Pero además nuestro emprendimiento, nuestra máquina financiera debe ser fuerte. Debemos tener resistencia para desarrollar la capacidad para romper barreras y mantener una alta funcionalidad en el largo plazo. Y debemos tener resiliencia para recuperarnos o reinventarnos de cualquier tipo de problemas. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para Todos. Investigaciones de Mercado, Coaching, Desarrollo Humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.